Juan Ramón Palacios 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 años del gran silencio. El gran silencio, 30 años haciendo ruido. Agradece a Tony Hernández por 30 años de pura sabrosura. Y, muchas gracias, y el gran silencio agradece por 30 años de pura sabrosura Cano Hernández. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos 30 años del gran silencio. La verdad es que esto es solo el principio, no tienen idea de todo lo que sigue. Muchas gracias, mi gente. ¡Gracias! 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 Música 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 y radiante, alucinante, al lleno de amor. Un aplauso para nuestro hermanito Juan Ramón, que es parte del Gran Silencio también, que gracias a él es posible todo esto, todas muchas cosas por su apoyo, en Desvelado, Río Desvelado. La verdad, cuando tocábamos con el bote y nadie daba un peso por nosotros, fue el primero que se atrevió a darnos chance en la televisión. Estás loco, mi carnal. Solamente una persona loca se atreve... como se te ocurrió invitar a estos chúntaros tocar con un bote de cartón a tu programa. Muchas gracias, mi carnal. ¡Aplausos, Juan Ramón, mi gente! ¡Aplausos! Siempre es bueno tener un buen amigo que cuando les platicas tus sueños, te dicen, a huevos, ¡sí se va a hacer! ¡Vamos a hacerla! Y Juan Ramón Palacios, ese gran amigo que nos dijo, nunca le aflojen, ¡sí se hace! ¡Vámonos! Así que lo queremos un chingo. ¡Y arriba Monterrey, cabrones! ¡Ropa! ¡Ropa! ¡Woo-hoo-hoo! ¡El Vesilio es en la flor de mi cuesta presente! ¡Ropa! 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 Larga vida el gran silencio Gracias, adiós, hasta la próxima Nos vemos, bye Gracias, adiós